Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día. Nacional El Consejo Rector del Pacto por México aceptó incluir la agenda campesina para impulsar la producción nacional de alimentos. Jesús Zambrano Grijalva anunció ante dirigentes campesinos que el próximo 25 de abril se llevará a cabo la primera reunión entre los integrantes de los partidos políticos del gobierno federal y las organizaciones campesinas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación para dar a conocer la primera evaluación del gobierno de Enrique Peña Nieto en el tema de la seguridad. Osorio Chong aseguró que el actual es un gobierno transparente y así lo vamos a demostrar al dar los datos y al pedir la participación de los grupos organizados de la sociedad civil y de los propios legisladores. Internacional Corea del Sur y Estados Unidos han elevado este miércoles su nivel de alerta ante las informaciones de inteligencia que apuntan a que Corea del Norte podría llevar a cabo de forma inminente otra prueba con misiles balísticos. En concreto, las fuerzas surcoreanas han creado un equipo de emergencia encargado de monitorizar y analizar los últimos movimientos del régimen comunista de acuerdo con su versión. Fuentes del gobierno surcoreano han apuntado a Jonghap que en caso de que fallara podría lanzar varios misiles balísticos Musudán y Nondong de medio alcance y Skud de corto alcance desde sus costas oriental y occidental. La Organización Mundial del Comercio recortó este miércoles su pronóstico para el crecimiento del comercio mundial en el 2013 a un 3.3% desde el 4.5% y dijo que el 2012 solo registró un aumento de 2.0%, el menor incremento anual desde que comenzaron los registros en 1981. El director general de la OMC Pascal Lamy advirtió que el 2013 podría ser peor de lo esperado, sobre todo debido a los riesgos derivados de la crisis de la zona euro. En su tercera audiencia semanal desde que él es el papa Francisco Jorge Bergoglio se dio un gusto grande, entre los fieles que estaban en la plaza de San Pedro se encontraba la Comitiva de San Lorenzo, el club de sus amores, a la que el sumo pontífice se dirigió en español. Cultura Robert Edward, un científico británico ganador del premio Nobel y pionero en el desarrollo de la fecundación in vitro que permitió concebir niños probeta, falleció el miércoles tras una larga enfermedad, anunció la Universidad de Cambridge. El científico británico ganó el Nobel de Medicina en el 2010, comenzó a trabajar en fertilización en la década de 1950 y la primera bebé probeta, Louise Brown, nació en 1978 como resultado de su investigación pionera. Fundó la primera clínica de fecundación in vitro en su ciudad natal, Cambridge, en el este de Inglaterra en 1980.